Esta mañana desde las 10 las instalaciones del Centro Entre Todos, donde se ubica la sede de Cruz Roja, ha estado recibiendo a un total de 180 familias, beneficiarias de la octava edición de la campaña Vuelta al Cole Solidaria. Ocho años llevamos ya con esta campaña de recogida de material escolar en Carrefour. Y luego nosotros aquí lo seleccionamos por edades, por niños, por niñas y luego lo repartimos, que hoy estamos en el reparto. Carrefour ha sido el lugar donde se han ido recogiendo las donaciones del pueblo de Estepona, además de una aportación extra de 600 euros en material escolar que ofrece el centro comercial. Las familias que reciben esta ayuda son seleccionadas por la Asamblea de Cruz Roja siguiendo un estricto baremo. Ellos traen toda su documentación que nosotros les solicitamos y con esa documentación ya también traen la edad de los niños, cuando con el DNI y tal, y todo eso lo tenemos nosotros aquí archivado. Y ya con eso ya se les va dando según las edades del material. Una campaña que comenzaba hace ya ocho años y que continúa con la misma ilusión por parte de los voluntarios. Sin ellos nada de esto sería posible. Hace ocho años que todos los voluntarios normalmente desde el primer año que hemos tenido muy buena aceptación tanto de la población como de los voluntarios. Entonces nosotros vamos al Carrefour, hacemos la recogida, mochilas, lápices, etcétera, etcétera. Entonces todo ese material viene aquí, Carrefour luego nos entrega una parte y luego los voluntarios y las voluntarias pues vienen aquí a lo que es el embolsado, la preparación, etcétera. Este año han sido 20 voluntarios los que han dedicado dos jornadas, los días 2 y 3 de septiembre, para organizar todo el material escolar y poder proceder al reparto. Todos los años intentamos que seamos los primeros en la provincia y este año también lo hemos conseguido, que hemos sido la primera asamblea en la provincia en repartir y en voluntarios. Una iniciativa que promueve la igualdad entre los niños y es que todos deben tener el mismo derecho a acudir a clase con el material necesario. Contactamos con ellos a través de teléfono y les decimos que por favor que vengan aquí a la asamblea y ellos son los que realmente ven el material que en el momento les entregamos. Muchos son muy agradecidos y la verdad es que están necesitados, cuando vienen aquí es que lo necesitan. Todo tipo de artículos para que el alumno comience el curso con ganas e ilusión. Este año tenemos muchas mochilas y todos los dos queremos chilas. A los mayores vienen unas cosas más especiales, pues las vamos poniendo, no a todos iguales, si viene un compás se pone una bolsa, si vienen reglas se les pone a otro para compartir todas las cositas. De 7 a 10 años llevan mochilas y llenas de libretas, lápices y cosas. A los niños pequeños se les pone más plastilina, más pintura de cera, otras cositas distintas para tenerlos a todos contentos. Va muy repleto de todo. Un año más gracias a la labor que desarrolla Cruz Roja en nuestra ciudad, 180 familias podrán hacer su día a día algo más fácil.